El monstruo de colores, coronavirus Hola amigos, ¿cómo estáis? También sin poder salir de casa, no entiendo nada. Estoy muy confuso. ¿Qué te pasa monstruo? ¿No entiendes nada? No te preocupes, que te lo voy a explicar. A nuestro planeta ha llegado un virus que le gusta mucho viajar. ¿Sabéis cómo se llama? Soy el coronavirus y quiero que todos os pongáis malitos. Por eso, todos en casa nos tenemos que quedar. Pero, ¿no podré ver a mis amigos? No estés triste, el virus pronto se irá. Además, podrás disfrutar más de tus papás. ¡Es verdad! ¡Qué alegría me acabas de dar! En casa también tienen que estar. Pero, ¿y si mis amigos se enfadan por no jugar con ellos? No tengas miedo, porque ellos tampoco saldrán. Me voy a relajar, que pronto el coronavirus se irá. Relájate y no lo pienses más. Que cuando menos te lo esperes, con tus amigos jugarás. Y mucho amor a ellos les darás. Y todos juntos, el arco iris volveremos a ver brillo. ¡Gracias! 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 Gracias.